¿Y qué pasa? ¿Te habéis estado librando un nuevo vídeo de mi canal? Si son mis amigos, bienvenidos y estamos en la cuarta parte de Pokémon Triangular y Genos Vlog, ¿vale? Estamos aquí con... Chigertixxel, Cacquetro, Skiddy, que no le pusimos un mote, Mark y Promaincer. Bueno, Promaincer está un poquito débil de defensa, pero bueno. Vamos a intentar... ¿En serio un Larvitar? ¿Podría haberme salido un puto Larvitar y me sale ahora? Lloro, lloro. Bueno, no pude subir la serie porque tuve que hacer un trabajo y estuve literalmente hasta las 12 de la noche haciendo el puto trabajo. Y bueno, voy a pasar un poquito rápido estos combates, ¿vale? Porque al fin y al cabo son más... No sé, son más normales, ¿no? Vamos a ver qué nos dice este señor rechonchito. Creo que mi nombre de Auri es tan guapa y tan adorable. No sé por qué, pero se ha tenido un gran casual con mi vida real. Y me ha rimado un vídeo. Vale. O sea, vamos a... Esto, ataque rápido, ataque rápido, ataque rápido. Dale, papi. Alguien rápido. Bueno. Vamos a coger este objeto. Y eso es lo que os decía. Estuve literalmente hasta las 12 de la noche haciendo un puto trabajo. Que como me puntúen mal... Me voy a caer en la puta. No. Alquilaba no va a hacer nada contra esta si voy a sacar a Skitty, yo creo. Y vamos con ayuda. Hoja pilada. Lo podéis hacer mejor. Vale. En serio. Rayo solar. Muy bien, muy bien, Skitty. Ascuas. Skitty, te voy a matar. Impresionar. Impresionar, Skitty. En serio. Vamos. Sí, señor. Eso me gusta más, joder. Vamos con... Bueno, tenía canto. Sí, son normales. Vamos con rayo solar. Otra vez. Así de gratis. Que bueno. Otra vez, tío. En serio. Siempre igual con estos putos feys. Ayuda. Otra vez rayo solar. No, 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 no. Uf. Pensaba que me lo envenenaba. Ayuda. Rayo solar. Me fallas, tío. Me fallas. No me falles, joder. Vamos, man. Dale con destructor. Dalo todo, papi. Destructor. Vamos. Golpe crítico. Sí, señor. Uf. ¿Cuántos problemas me ha dado este puto Pokémon? Vale, va a prender rapidez. De puta madre lo reemplazamos para ataque rápido. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Vale. Continuamos. Dios mío. Pensaba que me inventaba algún Pokémon este cabrón. Vamos con Asquaz. ¿Qué Pokémon me sacas ahora? Un Hitmon. Vamos con Gaptiácero, eh. Vamos a meterle Somnífero. Vamos a dormirlo. Y ojo acilada. Y así. Yo creo que es lo mejor porque si no nos van a petar. Entrenar con este calor fortalece más aún. Vale. Esto está repliciendo objetos. Super Rebel. Vamos por aquí para arriba que seguro que hay algún objeto más. Antes lo digo y antes me pasa. Carbón. Esto creo que subía el ataque. El ataque de los Pokémon de tipo fuego, creo. Carbón, sí. Vale. Gif. Señor Dixiel. Vamos a continuar. Vamos a intentar esquivar a los máximos posibles. Vale. Tú que me cuentas. Ten cuidado. Dicen que en este lugar pasa mucho Moltres. ¿Y por qué debería de tener cuidado? Si lo capturo, hombre. Otro Lárbitr. Me estás vacilando, tío. Me estás vacilando. No me gusta que me vacile. No sé qué de O. Vamos con Rapidez. Pero no me la quiero jugar un pelote. ¡Buf! Habéis visto que justito ha estado eso, ¿no? Digo al límite, chicos. Es broma. Vale. Numel. ¡Uh! Esto ya no me está empezando. ¡Uf! No me está empezando a mular un pelote esto, ¿eh? Todo en serio. Me está empezando a doler la cabeza de... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para, tío! Es que no estoy acostumbrado a este puto ratón, ¿vale? Immortal y suspedidos. ¡Lol! Caramelo raro. Me gusta, me gusta. ¿Qué dices tú, amiga? A pesar de ser pequeña y ganar una medalla, las apariencias engañan. Desde luego que engañan. Te lo puedo asegurar. Un consejo. Las apariencias engañan. Nunca juzguéis a nadie por su aspecto. En serio. Nunca. Un consejo personal. Vale. Ni de coña. Vamos con García Pero. Hoja afilada. Vale. Justo lo que quería. Yo era totalmente consciente de que ese ataque era muy eficaz contra Fancy. Vale. Jundum. Tío, ¿ves? Es que... ¡Oh! Le voy a meter somnífero y drenadoras. Y voy a ir a mierda empobriando. Vale. Vamos con Mark. Y se despierta. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me encanta que se... Inmortal Tutorana. En serio. Volcán Carbono. Bueno. Nueva Ruta. Podemos capturar un Pokémon si es que salen. ¿Salen Pokémon o no? Oh, sí que salen. Un Torkoil. ¿En serio? ¿Really? ¿Really? Un Torkoil. Me viene evolución. Y me envenenará. Me envenenará. Claro. Pokeball. Vamos, uno. Tiene que estar chupado. Esto me pasa por hablar. Voy a intentar bajarle un poquito. Espero que no muera. Vale, no. No moriré ni de coña. Vamos con Destructor, no creo. Vamos ya con la Pokeball. Vamos ya con la Pokeball porque... Me cago en la puta. Pensaba que... Pensaba que me envenenaba. ¡Que no te escapes, capullo! ¡Que no te escapes, capullo! Escúchame, yo voy a tirar de impresionado. Es que encima me está bajando los niveles de los Pokémon. Y no me mola un pelo. No me mola un pelo. Si, el Somnífero. Vamos con Hoja Afilada, yo creo. No bajará nada, ¿no? ¡Uf! Vamos con Somnífero otra vez. Y tiramos de la Pokeball. Y como no se captura, será la mierda ya. Dime que sí. Uno. Dos. Tres. Aquí está, capturado. Vale. Vamos. Voy a buscar un mote, así que ya vuelvo. Vale, chicos. Ya tengo un mote. Va a ser Light. Así que vamos a poner el mote. A ver. Light. Espero que forne un papel bueno porque le estoy poniendo un mote muy guapo, eh. Bueno. Al menos a mí me gusta, no sé. Light. Está bastante chulo. Vale. Vamos a continuar para arriba. No sin antes, yo creo que debería ir a curar, eh. Así que yo creo que voy a ir a curar y ya vuelvo. Vale, chicos. Ya he ido a curar y este puto juego me vacila o algo. Porque mientras que he ido y he vuelto, me han aparecido como cuatro putos lágrimas, ¿vale? O sea, me están vacilando, en serio. Yo estoy flipando. Estoy flipando. Vale. Magby, rapidez. Sí, de rapidez. Además que con el sol aumenta el ataque de... De señor Pixel. Así que es bastante bueno. Por puto, yo hice rapidez pudiendo usar las cosas contra el Kirlio. Subnormal que eres, inmortal. Vale. Impresionar. No sé, tío. Vamos a impresionar, sí. Vamos a ver. Es que realmente no puedo le dar mucha utilidad. Vamos a ver. Garra rápida. Puede ser interesante para ver. Por último. ¡Me cago en Dios! ¿Me estás vacilando o algo? ¿En serio, tío? ¿Me estás vacilando? Puto metagame. Hostia. Mira, y faltaba que me apareciera otro. Este nuevo volcán tiene su beneficio. Porque con esta calor se abren los pelos de la piel. No sé si es con esta calor o con este calor. Llámanme, llámámelo. A mí me suena más con eso de con este calor. Este calor. Manías mías. Sí, eso es normal. Vale. MT39. Que es tumbas rocas, creo que con... Ni puta idea. Vale. Vamos a continuar por aquí. Aquí lo sabía. Sabía que allí había algo. MT11. Y a soleado. Me gusta. Me gusta. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y aquí hay algo? ¿Sí, tío? Aquí hay algo. No sé por qué pensé que le hago. Vale. Númel. Parece que la metagame ya no me trolea. ¡Lol! ¿What? Vale. Para, 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 para. A ver. Seguramente ese era el caza legendario, ¿no? Eh, tenía a Mew. Vamos a tirar de Cactiácero porque tiene para dormir. Y ca... ¡Moltres! ¡Oh, no! ¡Cadiser! ¡Cadiser va a capturarlo! ¡Tengo que detenerlo! Ahí va. Va todo tranquilote. Al fin. Te tengo, Moltres. Tú eres el primero de los tres pájaros que capturaré. ¡Muajajaja! Venga. Hoy ahora que estás paralizado. ¡Miau! No sé cómo imitar esa mierda. Me estoy poniendo enfermo de la garganta por tanto... Hablar. En fin. ¡Detente, Cálicer! ¡Tú! ¡Qué pesado! ¿Pretendes impedir que capture a Moltres? Así es. Y también vengo a por el huevo de Manafi. Hablas del... Del que eclosionó justo después de que derrotara a la líder. Y muerta la plena a hablar subnormal de mierda. Vale. ¡He eclosionado! ¡Joder! Pues devuélveme a Manafi. Manafi, estás equivocado. Ese estúpido Milotix no sabe diferenciar entre una cosa u otra. Era un huevo de Cione. ¡Oh, Cione! Aunque no importa. De todas maneras, Moltres no tiene escape. Lo he paralizado. ¡Será mío! Hazle algo más a Moltres y te aseguro que por toda quimia lloverá sangre. ¿Lloverá sangre? Vamos. ¡Vamos, Noob! Demuéstralo, Giltrapilla. ¡Uh! Aquí hay salseo, pero vamos. ¡Madre mía! No me he equivocado sacando... ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿No me he equivocado sacando a García Cero? ¡No, tío! ¿Me estás vacilando? ¿En serio? Tío. Vale. ¿Bien? ¡Bien! ¡Golpe Rígico! ¡Sí, señor! Sube a nivel 21. De puta madre. Saca Mew. Vamos con... Con Somnífero. Ahí está. Trenadoras. Se va a despertar. Así que vamos otra vez con... Ahora sí. Ahora sí. ¡Lol! Somnífero. Sí, señor. Soy el puto. Vamos. Vale. Hoja afilada. No me he equivocado. Era volvido. Hoja afilada. Sabía que se iba a despertar. Sabía que se iba a despertar. Somnífero. Lo siento, chicos, por estar tirando tanto de Somnífero, pero es que si no, el Nudlock se va a la puta. Espera. Voy a despertarme. Todo correcto. Y... Se muere, se muere. ¡Vámonos! Sí, señor. Caza de legendarios. Chupa, chupa. Chupa. En serio. Chupa, joder. ¿Cómo dices que eres tan bueno y yo te reviento con un puto Ivisor? ¿Eh? Ivisor. Oh. Ivisor. Oh. Pero te he reventado y lo sabes, marica. Vale. Aún así... ¡Observa! Vale, venga. Ve, Monster Ball. Qué tramposo que eres, tío. Que estamos en un Nudlock. No se puede utilizar Monster Ball, creo. Sí, Monster, ese es mío. Sí, sí, es que se puede utilizar Monster Ball. No sé por qué he dicho eso. Oh, no. Me cago en todo lo cagable. Ja. ¿Has visto eso? Otra vez me estoy moviendo. Inmortal. Para. Para, inmortal. Ya. Suficiente. Me ha saltado. Te voy a destrozar en miles de pedazos. ¿Ah, sí? ¿Tienes alas? No. Lástima por ti. Adiós. Hijo de puta. Joder, otra vez. No. Ese enano mental me las pagará. Ese enano mental. Ah, vale, vale. Ya, ya. Pero sí, el huevo ha ilusionado. ¿Qué va a pasar ahora? El científico Milotix Kalliser. ¿Habrá ido al siguiente gimnasio? ¿Debería ir a buscarle? No estoy del todo seguro. Qué mal que leo, joder. Pobre ción. Ha eclosionado con la persona menos ideal. Tendré que informar a Milotix de esto. Encima, Kalliser acaba de atrapar a Motris. Parece que voy a llorar yo y todo, ¿eh? Creo que ya sí que no voy a poder hacer nada contra él. No. No debo pensar así. Si sigo así, cavaré mi propia tumba. Tengo que recordar aquella vez que cuando estaba, cuando ese tal ángel me animó. Casualmente fue la primera vez que vi a Motris. Recuerdo que... Oh, esta escena, esta escena... Y en aquel momento estaba llorando. Me habían quitado el bocadillo de... Me habían quitado el bocadillo de jamón mientras se reían de mí. Bueno, suena gracioso pero es muy triste, en serio. Vamos a dejar las anécdotas para otro momento. He presionado la Z sin querer. En ese momento odiaba todo hasta que... Hasta a mí mismo ocurrió lo siguiente. Sniff. O sea... Viene Ángel, ha ido a su lado. En la vida tenemos un secreto inconfesable, un arrepentimiento, irreversible, un sueño inalcanzable y un amor inolvidable. ¿Alguna vez te has parado a pensar que hubiera pasado si hubieras tomado una u otra decisión? No sé qué te ha ocurrido ni qué pasa, pero yo soy Ángel. Ángel Asakura. Yo soy Ika. ¿Qué te ocurre? ¿Qué sientes? ¿Perdiste el euro en el bus? ¿Se le quemaron las tostadas? Nada, es broma, bichas. Si no quieres decir nada, lo comprendo. Y cabrón, conozco a Ángel y... Bueno, no sé si exactamente actuaría así. No es que lo conozca, pero se viene. Y no sé si exactamente actuaría así, pero... No sé. No voy a juzgar... Lo dejamos ahí. Y ahora me voy a decir que... Cuando mejor parecen ir las cosas más grandes la bofetada. Gran verdad. Aprendiendo lecciones morales con Inmortal. Vale, aquí se va. Moltres... Wow, por cierto. ¿Qué era eso? Era precioso. Parece que te dignas hablar. Pues mira. Eso que has visto era Moltres, el Pokémon Ave Fenix. ¿Sabes por qué? Fuego de sus alas cada 500 años le consume. Luego resurge de sus cenizas, ¿entiendes? Es un Pokémon que lucha, que si las cosas le van mal, resurge con más fuerza que nunca. Eso es lo que hace especial a Moltres. Lol, se me ponen los pelos de punta. Lol. Vale. A Moltres. Bien. Eh... En fin. Muy emotivo todo, en serio. Volcán Carbono, ahora porque hay niebla. No tengo. Supongo que tendré que salir. ¿Y qué? No habrá ningún entrenador. Si no hay ningún entrenador, cuenta como nuevo mapa. Porque es un nuevo mapa. Bueno, me estoy animando, eh. Mi PokéNav, me está sonando. ¿Hola? ¿Ika? Sí, ¿cómo es que esta cosa me está hablando? ¿Ika? Soy yo, Milotix. Eh... ¿Me habla por mi PokéNav? Exacto. El PokéNav también sirve como teléfono móvil. No tenía ni idea. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué noticias hay de Kali's, eh? Ha sido un problema. Bueno, bueno, bueno. O nada. Solo que el juego decidió una clase... Ah, nada, nada. Sí, claro, nada. Además, ha capturado uno y tres. Uy, ¿qué? ¿Fione? ¿He escuchado mal? Me ha salido un gallo ahí. Así en plan, ¿qué? No, he escuchado perfectamente. Fione. Dios santo, qué error. Tan tonto el mío. Da igual. De igual modo debemos detenerlo. Lo sé, lo intenté. Pero siempre cuando voy a atraparle a Kappa, acaba escapándose usando vuelo. ¿Cómo usa vuelo? Si solo tiene un mío y un Fione. No lo entiendo. Eso es terrible. Bueno, Ika, ya es oficial. Esta está en tus manos de tener Kaviser. Entendido, esto es personal. Tengo algo muy útil que puede servir. Sí, pues voy a su casa. ¿Casa? No, chico. El Pokémon también sirve para transferir objetos. ¿Qué dices? ¿En serio? Octavio TMO01. O sea, corte, creo, ¿no? Esa es la MO de corte. Como has ganado la primera medalla, podrás usarla fuera del combate. Sin ningún tipo de problema. Esa taquia quizás no destaque mucho en el combate, pero es vital para aportar cualquier cosa que obstaculice tu camino. Como árboles o cosas de ese tipo. ¿Cómo he sido capaz de leer esto? Y después las cosas fáciles me trajo. Sí, sí. Muy bien. Si quieres ir a la siguiente ciudad con gimnasio, deberás atravesar el bosque ciego. Aunque el timbre origen destrozó el puente. Quizás puedas usar corte con algún árbol de allí y formar un puente con él para pasar. Y este script también lo he visto. Mucha suerte, adiós. He visto el script en el que se usa... En el que se usa corte y está bastante chulo, la verdad. Bueno, las animaciones son en plan un poco pute. Río, perdóname. Pero no sé, yo creo que te lo podrías haber currado mal. Es decir, el script en sí está bastante bien, ¿vale? El método y toda esa mierda. Pero, ¿y si vuelvo hacia arriba habrá niebla? Lo sabía. ¿Sigue niebla? Sí, sí. En fin. El script... Podrías haber añadido en plan una animación en plan cayendo. Pero sé que eso supone un gran trabajo. Y estarías tolado ahí. Ni puta idea, tampoco te voy a juzgar. Que además dudo que estéis viendo esto. Pero bueno, es colega mío. Colega de Ronhawk, compañero, como lo quieras llamar. Vale, a ver, ¿qué nos dice el guardia? Puedes entrar cuando quieras. De puta madre. Vale, así que yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí ya. Porque llevamos 17 minutos. Vamos a entrar al curar. Y sinceramente no sé por dónde hay que ir. No tengo ni puta idea de por dónde hay que ir. ¿Por aquí quizás? No. Ni de cuando. Ni de Blas. ¿Puede ser por el bosque? Es que no me acuerdo bien de lo que he leído. Si es que no lo mal lo sé. Vamos a acelerar. ¿A qué habrá algún objeto? No, no hay ningún lugar. ¿Por qué me aparece un poquito? Fuera. Puto. Vamos por aquí, papi. Sí, creo que era en este bosque lo de corte. Supongo que será para allá. Sí, ahí está. Ahí está el árbol con corte. Así que vamos a darle corte a algún Pokémon. Valga la redundancia. Esto no me mola, ¿eh? Esto no me mola, ¿eh? Esto no me mola un pelo. Se lo vamos a dar a Capití Acero porque yo creo que el señor Tix el... Lo vale. Lo vale. Es que no sé, tío. Son todos buenos ataques. Por lo veneno. Me la he jugado muchísimo, pero es que no tenía otra opción. Vale. ¿Qué árbol tan raro? Es diferente a los demás. ¿Quién lo pondría aquí? Sin un puente no puedo cruzar al otro lado. Creo que puedo usar la nueva. Me he obtenido en él y hacer un puente. Quiero usar el corte. No, porque soy un puente. Vale. Vamos a darle a que sí. Aquí está utilizada la animación. Ah, mira. Pues ha mejorado la animación. No tenía ni idea. Pensaba que había un fade screen. No tenía ni idea, en serio. Pensaba que era un fade screen y primero aparecía el árbol normal. Después aparecía el árbol ya en sí. O sea, para los que no entiendan, un fade screen es oscurecer la pantalla, ¿vale? Pensaba que oscurecía la pantalla y después aparecía directamente tumbado. Pero ya verlo no. Por cierto, un detalle que me gustaría añadir es cómo has sido capaz, cabrón, de hacer esa puta animación y no has cambiado la puta animación de la hierba. Yo si quieres te la cambio, en serio. Pero no sé. Creo que deberías cambiarla. Vale, vamos a ver. ¿Puto entrenador? Vamos con Señor Tix. Ascuas. Y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí porque no quiero alargarme mucho. Quiero tumbarme un ratillo y descansar porque estoy un poco sofocado. Ya son las seis y media son. Y mientras se renderiza el vídeo, se sube y todo, seguramente se subirán a las diez o por ahí. Y quiero descansar, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a like y que me comentéis para que le ponga vuestros nombres a los Pokémon que capturen. Y ya está. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! A ver...